Hola tus pequeños querubines y bienvenidos a mi hora épica de Tiffany Si, este es mi nuevo show La hora épica de Tiffany La hora épica de Tiffany Esa soy yo Desde que comencé a hacer videos porno Ah, esto es para Youtube Creí que era para la página porno Desde que comencé a hacer videos en Youtube Me he vuelto muy famosa Ustedes me recordarán por videos como Correr y hui, la parodia de Scream and Shout Naco Style, la parodia de Gangnam Style Y I, las mujeres dicen Últimamente me he dado cuenta que ustedes Los jovencitos primorositos Hacen cualquier cosa por ser famosos ¡Pero lo hacen mal! Es por eso que en esta ocasión Vengo a enseñarles como ser una celebridad en Youtube Como yo Tú no eres famosa ¡Cállate! Lo primero que deben de hacer es elegir una opción para ser famoso Por ejemplo Pueden hacer videoblogs como su Youtuber favorito Recuerden que deben parecer cocainómanos y que tienen un dedo metido ahí abajo ¡Ese es el formato! Pónganle un buen nombre a los que les ven Por ejemplo, yo les recomendaría Una grosería y un animal ¡Siempre funciona! ¡Qué pedo cacatúas chingadas! Espero que estén muy bien Porque yo estoy ¡Oh! 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 ¡Mierda de felicidad! También recuerden hablar de temas Que ya sabemos que a todos nos pasan Pero que si nos las dicen en un video ¡Nos cagamos de risa! ¿No les ha pasado que siempre les toca a un maestro que dice El que no quiera estar en mi clase Se puede salir La puerta está abierta y tienen 10 Y después les dice que se quiten la falda en la bodega del conserje Otra opción es que jueguen videojuegos ¡A todos nos encantan los videojuegos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Camina! 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 ¡Ah sí! ¡No se camina en la vida real, idiota! También puedes hacer tutoriales de maquillaje Y así guapuritas Les mando muchas letritas de amor Y muchos lengüetazos aplastantes También puedes hacer reseñas de libros Mejor de revistas ¡Ah! ¡No puede ser! Mauricio Clark salió del clóset Es así, no me la esperaba Y si te quedaste sin ideas Puedes hacer un video de retos A todos nos encantan hacer locuras Porque yo lo... Voy a meterme un condón por la nariz Bueno, esto normalmente va en otro lado Pero... ¡YOLO! Voy a tomarme una malteada De todo lo que hay en mi cocina Voy a atragantarme con canela ¡Uh! Esto parece cada vez más Una película de porno friki Como las del otro sitio También, si de plano te quedaste sin tema Puedes hacer un video de preguntas Y responder de forma absurda Cajafresca89 me pregunta He intentado pintarme el brillo púbico de verde Pero solo sale azul ¿Qué puedo hacer? ¡Perra! ¡No me manches! O sea, ¿qué onda con tu vida? El azul está en tendencia Pero además... ¡Tache! Ya no deberías de tener nada de bello allá abajo ¿Qué te crees? ¿La hija perdida de Cuba? ¿Para acá? O ya de plano Si ya te crees muy master Puedes intentar hacer un video viral Drógate y choca el coche O tírate al río O ya de plano Ponte muy borracha Y pues Ponte a bailar Como si no importara Y no hubiera un mañana Algo así como el Harlem Shake Eso sí de plano no lo hagan Está muy naco Yo no choqué ¡Me chocaron! Ahora Lo importante Y ya por último Es ponerle un buen título a tu video Haz la combinación maestra Sexo Boobies Chicas Calientes Borrachas También debes ponerle una buena imagen Un buen thumbnail Porque sí Así se dice Tumnail Ya saben que uno es internacional Pongan unas buenas boobies O unas buenas nalgas ¡Y listo! Mil millones de visitas seguras Nos vemos la próxima vez Mis queridos querubines ardientes En otra hora épica de Tiffany Recuerden que los amaré mil Si se suscriben al canal Y le dan muchos likes Nos vemos la próxima vez ¡Bye! La hora de Tiffany Sí, sí Ay, eso me lo acabo de inventar Ponganle una buena música La hora épica de Tiffany ¡Esa soy yo!